Momentos de angustia vivieron familiares, amigos y fanáticos del cantante Julián Álvarez. Luego de que se desató una balacera en las inmediaciones de los centros comerciales Plaza Andares y Puerta Hierro, en Siapopán, Jalisco, entre uniformados y civiles, el violento hecho se registró en las redes sociales y de inmediato corrió la versión de que la confrontación armada se había derivado de un intento de secuestro al intérprete de cuando te amé. En medio del esclarecimiento de lo sucedido entre un grupo de militares y unos encapuchados, el cantante de Regional Mexicano difundió un video en su cuenta de Instagram, en donde desmitió que haya estado presente en el incidente ocurrido en el centro comercial, del que existen diversos videos de personas que atestiguan la balacera. Julián aclaró que se encuentra con rumbo a Pachuca, Hidalgo, donde dará una presentación con su famosa norteño banda, en el palenque de la feria de la entidad. Vamos de salida para Pachuca. Estamos haciendo este en vivo porque se hizo un chisme. Familiares, amigos y mucha raza, me está hablando que, si estoy bien, porque se corrió el chisme de que pasó una balacera y que estábamos nosotros presentes. Mentira, nosotros estábamos rumbo al aeropuerto cuando pasó esto. Estoy rumbo a Pachuca y allá nos vemos en un rato más, señaló. Un saludote a toda la familia y amigos que están preocupados por este chisme, que es totalmente falso. Bendito Dios, estamos bien. Nos guarde siempre, expresó el artista. Cabe señalar que la tarde de este domingo se registró una balacera en la Plaza Andares, en el municipio de Chapopan, una de las zonas más exclusivas de Jalisco. La Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco informó a través de su cuenta de Twitter que se registraba un hecho de seguridad en zona comercial ubicada en la avenida Patria, Zapopan. La policía de Zapopan confirmó la muerte de una persona y dos individuos lesionados. En una de las grabaciones se puede ver a un hombre afuera de una camioneta negra disparando hacia lo que parece ser la parte de arriba de una construcción. ¡Suscríbete al canal!